Eche, cámaras, casi. Se voltea, así no se voltea. Cero, cero dolor. Vamos a sentirse la carrera, Carlos. ¿Ya es nada? ¿Dónde la chela? Perfecto. Mira, nos encontramos una boqueta. ¿Por qué lloras? Ya ves. Vamos, vamos, vamos. Échale ganas, échale ganas, ahí vamos. Como siempre, todo es trayecto. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos.